Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bello, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos En el carro, en el cuarto, ni llegamos ¿Dónde está que tan? A mi mente está mudando Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcón Delotar con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel c*** Que a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco ese c*** te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos No, del carro al cuarto, ni llegamos Eh, ¿dónde está que tan? A mi mente te mudaste No, del carro al cuarto, ni llegamos No, del carro al cuarto, ni llegamos No, del carro al cuarto, ni llegamos